hola buenas noches bienvenido a un nuevo vídeo de aquablu 4k y bienvenido a un nuevo resumen semanal resumen semanal número 2 y en este resumen vamos a empezar por el nano nano de 30 litros de ica y como pueden ver todavía tenemos exceso de alga de filamentosa que seguimos tratando la yo la trato con agua oxigenada una jeringuilla fácil la dejamos actuar durante una o dos horas la el alga se suele quemar y después hacemos un cambio de agua vale además plantado una planta de crecimiento rápido y tapizante para que me tapice un poquito el fondo que es ésta no recuerdo el nombre en este momento pero lo dejaré por aquí en la pantalla y además aparte de un cambio de agua y demás hemos cambiado la pantalla vale si recuerdan antes teníamos esta pantalla enseño pues esta es una básica tiene solo led blanco y me criaba muchas algas entonces ahora la hemos cambiado por una tuita serie b una 30 de vale como led tenemos blanco led rojo led azul y led verde vale el rojo y el verde perfecto para las plantas y esperemos que vaya mejor y lo vemos y la verdad que me encanta este acuario bueno el siguiente que sería el 400 litros pues sólo lo hemos seguido haciendo cambio de agua de la iluminación bajarse la de nueve horas que tenía a siete horas y media y mira el fondo apenas queda alga un poquito ahí un poquito por aquí las piedras ya están limpias por fin los peces vale aquí podemos ver queda un poquito de alga en el cristal pero eso sólo comerán esos dos y nada más ahí está el otro pez los otros peces que son la platidora y la agamisi y nada más sigue igual de cristalina como pueden ver allí al fondo se ven los y nada más pasamos al 3 litros vale va evolucionando va creciendo las plantas las nubias van bien aquí he plantado como experimento una una chinador un espiral y he conseguido unos brotes del 300 litros y nada este acuario superestable limpio cristalino y para mí perfecto y precioso y me gustaría meter aquí una gamba una red cherry por verle un poquito más de movimiento pero de momento sólo hay cinco caracoles de flan orbi y la anubia y alguna bucefalandra y nada más vale veremos a ver cómo va surgiendo aquí tenemos el 120 litros de también dedica con los golf y sigo sin saber dónde voy a meter él este gran subunki pero de momento con los dos filtros game y haciéndoles cambios semanales el agua está bastante bien aquí podemos ver cristalina un poquito de partícula suspensión pero bueno ya como dije se han caído se han quitado toda la alga del fondo ya que los planos orbi no paran de comer sigo echándole alga yo de otro acuario porque los planos y pues se tendrán que alimentar vale por lo demás buscando comida como siempre aquí en el terrario vale hoy creo que sí vamos a poder ver la pareja de de gecko ahí está la hembra que creo que está preñada quizás no de alguna alguna alegría poniendo los huevos y por aquí podemos ver el macho me queda pendiente hacer el vídeo de presentación de este terrario y de estos estos nuevos bichos de estos gecko hemos estado pero a ver si en esta semana tengo un rato y lo puedo hacer vale por lo demás plantea y una bromelia pequeña y ya está brotando y quiero ponerle alguna más algunas plantas más algunas orquídeas y algunas plantillas más para decorar lo mejor y aquí tenemos el 300 litros que sé que os gusta os gusta bastante a mí también me tiene enamorado este acuario y en este hemos limpiado los filtros externos vale que no se ven pero están aquí escondidos vale ese es el corazón de del acuario y nada aquí lo único que hemos puesto ha sido un poquito de muco vale en algunas rendijillas de las piedras de los troncos aparte esa nubia la nubia variegata de selección y la golden que está aquí arriba vale espera que tire la forma en que yo la pongo es con superglue vale una gotita de superglue y rápido a la madera así debajo del agua y todo con la acción del agua el cianocrilato endurece rápido y pega rápido por lo que hay que tener que ser hábil para saber dónde va a poner la planta y ya está vale y por lo demás le da una pequeña poda a todas las plantas vale y a la cabomba le da una poda y estoy replantando para que hay un macizo mezclada con la roja creo que se va a quedar bastante bien y aquí a ésta también le da una coda y el replantado para que hay un macizo un poquito más alto el jardín de la cristocolina y parva va bastante bien si es verdad que me quedaría comprar algunas plantas más para rellenar los huecos porque una planta muy lenta para tapizar pero bueno poco a poco y de peces entró otro otro pez nuevo aquí al al acuario pero casi nunca sale es un siluro es un pez gato un pez gato no recuerdo el nombre no lo dejaré también por aquí por la pantalla pero es muy sociable mira creo que va a salir por aquí allí está a ver si quiere salir y bueno es muy sociable como tipo una corredora se llega a medir de 12 a 15 centímetros pero no desentierra se puede tener en grupo de cinco individuos y la verdad se la pasa todo 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 el día limpiando limpiando y comer como las coridoras es que igual que una corredora además siempre está con la con ella y por lo demás nada la nubia está más grande la puse más por la parte de atrás para que se viera mejor la forma de lo que el tronco y poco más poco más si también he metido una pareja de una pareja uno elena caracol en la cara para que me haga un poquito de control con los planorvis porque ahí podemos ver la plaga que hay ya y mire ahí sale el siluro allí se va aquel es siempre limpiando siempre limpiando haré un vídeo vale poniendo imágenes de él y con el comportamiento y demás es súper súper bueno vamos deseando de que siga creciendo y que siga limpiando y no no ataca ningún pez vamos una alegría aquí tenemos a la hembra de ramírez y preciosa lleva creciendo ella y el macho que nunca lo veo si veo a la hembra no veo al macho algo que estoy acostumbrado ya que no lo sé dónde está si lo veis me lo decís en los comentarios y bueno vamos a ir despidiendo el vídeo y por cierto aquí tenemos para que se vea la orquídea echando una rama floral y aquí echando otra sigue frotando sigo pulverizando la allí floreció y poco más espero que os guste espero que os suscribáis al canal y pronto más vídeos que se están preparando muchas gracias hasta luego y comparte chao